hoy celebramos el cumpleaños de su majestad la reina con una gran fiesta en la casa va a ser un momento de disfrutar hemos tomado el tema de los de shakespeare porque este año es el aniversario aniversario número 400 de su muerte y todo entonces vamos a disfrutar pero también vamos a aprovechar de la oportunidad para marcar las relaciones importantes entre el gran bretaña y colombia y en este sentido vamos a marcar al fin de año la visita de estado del presidente santos hacia gran bretaña con la invitación de su majestad la reina